Liturgia de las Horas, Vísperas, Oración de la Tarde, Tiempo Ordinario, Primera Semana del Salterio, San Pío de Pietrelchina, Presbítero, Miércoles 23 de Septiembre Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tus nieces trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Salmo 26 Confianza ante el peligro Antífona El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 26, segunda parte. Antífona. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos, que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Colosenses 1, 12 al 20. Himno a Cristo primogénito de toda criatura, y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura breve, de la primera de Pedro, 5, 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Responsorio breve. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cántico evangélico. Antífona. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas. Preces. Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia, con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores, y por tu Espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano. Salva a los difuntos, por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas fin definitivo a esta pandemia. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde, en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.